Hola que tal mi querida familia olivarista, estos son los 11 elegidos por Nacho González para enfrentarse a Arsenal de Sarandi En portería y con el número 12, Rubén Cordano Pareja de centrales formada por el número 20, el líder de la defensa, Alberto Guitián Con el número 5, su experiencia la bala, Luis Elmatraca Gutiérrez Por la banda derecha, el dueño de ese lateral, Diego Bejarano Con el número 21, subida constante por la banda izquierda, Roberto Carlos Fernández Medio campo para tres hombres, con el número 23 a su espalda, Leonel Justiniano Con el número 24 y con una zurda exquisita, Hernán Rodríguez Con el número 6, el ibérico, Alex Granel En delantera y para los goles, con el número 26, el capitán, vamos que te queremos de vuelta, Erwin Saavedra Con el número 15, juventud, ganas y esfuerzo, John García Y en punta de ataque, vamos que hoy necesitamos tus goles Llegado desde Albania, Armando Sadiku Estos son los 11 elegidos por Nacho González para enfrentarnos a Arsenal de Sarandi Recuerden que al final del partido estaremos con un amplio análisis y un amplio resumen Vamos Bolívar, que podemos, apoyemos hasta el final ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos aometer! ¡Vamos aometer! ¡Vamos aometer! Gracias.